Hola, estamos aquí en otro episodio más. Continuamos por donde lo dejamos. Y bien, lo he estado pensando y creo que no voy a seguir con la Dungeon porque solamente tengo 7 bombas, 7 de munición de tirasina. Y creo que me voy a meter ahí dentro para nada. Así que voy a volver, voy a salir fuera. Y voy a intentar farmear un poquito más. Y ya volveré cuantito pueda comprarme más profit. Mira, yo que no quería que haga esta cosa y aquí estoy disparando totalmente al suelo. Para que después encima el jarrón que quería coger para coger más nueces no tenía nada. Bueno. Quizá aquí si hay algo. Es que hay un sitio concreto donde quiero farmear luego. Puedo conseguir bastantes rupías. Pero necesito bombas, entonces por eso no me las quiero gastar todas. Esto por ejemplo lo voy a dejar para luego. Vamos a ver que me venden esta gente. Una escultura de oro. Bueno. No salía porque cuando estás muy cerca siempre se esconden de ti. Oh, mira. Un corazón completo. Me gustaría que me dejara ahí en los comentarios. O sea, cada vez que quiera farmear ítems de la tienda. O sea, de conseguir rupías y comprar los objetos de la tienda básicamente. Si queréis que lo haga en cámara. Porque no sé. Ahora voy a ir a un sitio que conozco que sé que hay muchas rupías. Y lo que voy a estar haciendo es salir y entrar, salir y entrar hasta que tenga la rupía a tope. Y pueda comprarme más fons. Uy. Estoy pisando la nada. Esto es por el emulador. O quizás que la ISO está un poco mal. También podría ser. Porque que se vea el suelo así de vez en cuando no tiene sentido. Este es el sitio que comentaba. Si queréis podéis adelantar un poco el vídeo. Porque voy a estar saliendo y entrando de este agujero hasta que tenga la rupía a tope. Ya podría comprar bonshoos otra vez en el bosque kokiri. Y creo que voy a ir a por los bonshoos. Es que solamente me quedan tres. Y es que así no voy a ir a ninguna parte. Y de paso voy a intentar comprar las bombas. Que creo que no me dejan. Pero bueno, por probar. Las bombas normales. Que eso yo por ejemplo ahora podría ir al bosque kokiri. Luego volver otra vez al bosque ETS donde están las rupías. Volver al bosque kokiri a por más bombas. Y así sucesivamente. Pero claro, entonces el vídeo. Es un aburrimiento. Podría comprar la flecha de luz también. Por eso os pregunto si preferís que esas cosas las haga. ¿Pero qué acaba de pasar? ¿Me ha timado? ¿Esto qué es? No sé si arriesgarme a comprarme estas. Vale, aquí sí que me dice que porque no tengo el saco de bomba no me los quiere vender. Pero menudo timo, tío. Ahora voy a tener que volver otra vez al bosque de antes. Sí, eso. Si preferís verme recogiendo rupías constantemente. Pues ya me pienso en... No sé, en daros conversación o algo. Pues la verdad es que ahora tengo que volver otra vez al bosque ETS. Para coger al menos 160 rupías y comprarme unos 20 bonsus. Pues eso, con tres bonsus, ya os digo yo que no duro ni cinco minutos en el duño, en la caverna de Odongo. Mira, ya que estoy, voy a abrir esto. Y vamos a ver qué hay dentro. Recuerdo que algo sí que había. Un cofre. Mira, 50 rupías. Mira, pues me ahorro de entrar al boquete porque a fin de cuentas lo que quiero son los bonsus. Eso, la verdad es que no sé cómo hace más amena estas partes donde tengo que obligatoriamente... Bueno, prácticamente de forma obligada tener que ir a por las bombas. Pues lo mismo sí que podría tener alguna optativa para completar Dungeon sin las bombas. Pero vaya, que no sabría yo... Yo creo que es necesario lo que estoy haciendo. A pesar de que sea un coñazo, tiene que verme dando vueltas por ahí, por los sitios donde ya he estado. La verdad estaría también bien conseguir más munición del tirasina. Lo que pasa es que normalmente te la dan las plantas, las hierbas, los hierbajos. Pero como no tengo la espada para cortarlo y no tengo el brazalete para levantar las plantas y lanzarlas por ahí... ...no voy a poder conseguir semillas fácilmente. Creo que voy a volver al Dungeon. Voy a intentarlo con los 22 bonsus que tengo ahora. Y si veo que me los gasto ahí como el que no quiere la cosa... ...pues ya nos pensamos en intentar completar Dungeon en otro momento. ...cuando me haya fuera de cámara, si lo preferís, me haya farmeado los suficientes ítems. Pero me refiero, evidentemente, a farmearme los objetos que ya sabemos dónde están. O sea, por ejemplo, las botas de hierro. Pues ya sabemos dónde están en el bosque. El bosque Kokiri, pues fuera de cámara podría comprarla. Y así para cuando ya me haga falta, pues ya las tengo, ¿sabes? No tengo que volver al bosque Kokiri a comprarla. Ni estar entrando en el bosquete ese para conseguir más rupias. Sí. Bueno, pues ya lo he hecho. Estoy pensando todavía Por qué me dio el Goron De la tienda 5 rupias en lugar de bombas Yo creo Que tiene algo que ver Con que no tengo el saco de las bombas Pero es que sin embargo Las otras bombas Simplemente me decían No, no, que no las puedes comprar Que no tienes el saco de bombas Bueno, y esto lo he roto para nada Porque esto no me va a decir nada Ah, mira, había una piedra ahí No sé si habrá algo debajo Pues no había nada Yo aquí gastándome las bombas Que me son imprescindibles Para continuar duño Me las gasto en piedras Que no tienen nada Genial Voy a volverme a cambiar el escudo No voy a hacer que me empane Me dé un murciélago de eso Y lo pierda Y voy a subir por aquí Que le di al botón En el anterior episodio Yo ni le sé cuenta ¿Esto qué era? Bueno, nada útil Voy a tener que usar otra bomba Bueno, tengo abierto esto No estoy muy seguro ¿Dónde lleva? Mira, hay un cofrecito Por ahí Esto lo viro luego Ahora mismo vengo Quiero entrar por aquí Se enciende eso Y se abre la verde Vale Bueno, pues eso Quería ver ese botón Nada más Voy a seguir por donde he abierto Por las piedras Es que claro En el juego original Tú no entras aquí Con las bombas Pero como está todo random La verdad es que Es todo un poco confuso Vamos a ver Si hay algo útil Aquí dentro Uh, pues mira No es Ezeku Ni tan mal Ya ves tú Uno de los objetos Más Más simples del juego O que te lo dan Al principio Y yo te contesto Que me haya tocado Ahí he abierto El jarrón Vamos Ha sido queriendo Totalmente Vamos Que se me cayera El jarrón encima Que me Cogiendo la rupilla Estaba todo calculado O sea, vale Y por ahí Hay unas puertas Es que no sé Exactamente Por donde coger La verdad Quizá debería Intentar coger Por el camino De antes Ya que Lo tenemos Más o menos Conocido Si, venga Me he dejado Un poco de lado Si soy capaz De dar una Voltereta Antes de que caer De ser muy harto No recibo Daño Por eso Normalmente Me tiro Ahí Por los barrancos Y tal Porque creo Que siempre Voy a caer Digamos Dando una Voltereta Hasta que me quito Vida Claro Es lo que tiene Si estoy saltando De precipicio Algún día Me partiré De las piernas Y no sé Y no sé Si puedo Usar Esto Para subir Creo que no Vale Pues si podía Pero no hay nada Esta bomba Si tuviera Si tuviera los abrazaletes La podría utilizar Pero Ahora mismo No me sirve Para nada La verdad Es que no entiendo Por qué Cada vez que venga Aquí Tengo que darle A eso Pues nada Munición Que me ahorro Ha tenido Una manera Un poco Muy rara De De querer Aproximarse A mí Bueno Ya estamos aquí Con un poco Más de Donde empezamos Vaya Con un poco Más de Bombas Y esto Me suena Esta Estatua De ahí Claro Yo he tenido Que hacer Pruebas De que De que El juego O sea De que El celda Ocarina Ostate Randomizer Realmente Funcionaba Entonces Si Aunque Las dos Estén Master Quest Si que Hay algunas Cosas Que me Que me Suenan De De las Pruebas Que he Estado Haciendo Y esto Si No recuerdo Mal Tengo que Explotar Por aquí Espero que No me den Mucho Por saco Porque Creo que No tengo Munición suficiente Para matarlos A todos Con el Tirasino Tengo que Explotar Esto Y Quiero que Este De aquí Y lo tengo Que hacer Al mismo Tiempo Podría Intentar Lazar Bonshu En esa Dirección Y Pues no Ha funcionado Muy bien No Está saliendo Muy esperada Vale Ese de ahí Se ha explotado Pero este Lo tengo que hacer De otra forma Y este Espera Un poco Más Creo que Creo que No le he dado ¿Verdad? Que bien Oh Pues nada Bien Fácil Todo Calculado De nuevo Aún no me diga Bueno Estos Enemigos Parecen Sencillos Los Lizalfos Del Episodio Anterior La verdad Es que Me pusieron Un poco Tenso No No Me lo Creo Había Murciélago Ardiendo Ahí Podría Haberle Dado Con el Tirachina Desde un Principio No He sido Muy precavido Ahí He perdido El escudo Podría A Kokiri A comprarme Otro En cualquier Momento Pero Fijaos En eso Es una Escultura Pero Aunque La derribe El Item Se va Que hay Arriba Así que Solamente Puedo Obtener Esa Escultura Si Consigo El Boomerang Que Con El Boomerang Puedo Recoger Objetos Que Están Por Ahí Lejos Así Así Que Aquí Habrá Que Volver Porque Esa Escultura Podría Darme Algo Importante Vale Creo Que Lo que He hecho Efectivamente Ha sido Abrir La puerta De Antes Pero Ahora Tengo Que Abrir Esta Y Se Tiene Que Abrir De La El Otro Tengo Que Explotar A Ver Está Claro Que Esto Es Uno Pero Donde Está El Otro Porque El Otro No Sería Real No Lo Creé Ya Verás Tu Que Al Final Me Voy A Morir Aquí Es Que Me Qued Un Poco Perdido Cómo Se Hace Eso Es Que Si Las Apunto Les Pasa Como Los Fantasmas Del Mario Si Les Mira Desaparecen Y Yo Con El Boomerang Con El Boomerang Perdón Con El Tirashina Necesitaría Apuntarles Es Que Si No Es Imposible Vamos A ver Aquí Hay Bombas Que Tengo Que Explotar Y Donde Y Donde Tengo Que Explotar Lo Lo Intentar A ver Lo Voy Intentar Como Antes Lo Pasa Que Antes No Me Salió Me Abrió La Otra Puerta Vamos Funciona Por No Es Que Tarda Mucho En explotar Los Bosses Bien Lo Conceguí Vámonos Espero que Haya Merecido La Pena Y Y Tanto Bueno Y Tanto Vamos A ver Que Hay Dentro Bueno Ni Tan Mal Depende Lo Que Las Esculturas Te Acaban Sirviendo Para Algo Cada Vez Que Consigues Diez En Kakariko Hay Unos Tipos Que Están Con Una Maldición De Transformar Una Araña O Algo Así Y Por Cada Diez Rescatas A Un Miembro De Su Familia Y Te Dan Un Íten Y Claro Eso También Puede Estar Randomizado Y Podría Hacer Algo Importante Pero Que En General Que Me Toque Una Escultura De Oro No Me Hace Muy sagrado Que Si Tuviese Bombas Normales Las Que Se Supone Que Le He Comprado Al De La Tienda Sería La Verdad Que Bastante Más Fácil Todo Este Rollo Está Diciendo Que Estas Bombas Están Aquí Tengo Que Explotarlas Todas A La Vez Recuerdo Que De Pequeño Me Quede Pillado Aquí Porque No Se Me Ocurrió Pon Una Bomba Aquí En Medio Y Que Explotara Todo Para Que Luego Se Abrirá La Escalera Esto Cambia De Tamaño Y Se Forma Es Una Escalera Pero Yo Me Voy Con Formar Con Abrir Esto De Momento Pazo De Tío Vale Pues Esto No Me Sirve Para Nada Aquí No Puedo Hacer Nada Y Hay Una Escultura Por Ahí No Se Si La O Igual Que La He Escuchado Yo Es Que Estos Bichos Que Están Ahí Mirando Se Mueren Con Bombas Y No Me Apetece O sea Ya Me Quedan Diez Bombas La Verdad Es Que No Me Apetece Nada Acabo De Perder El Escudo De Madera De Eso Mira Luego Luego Más Pero Primero Quiero Abrir La Escalera Esto Si Lo Voy A Hacer Ahí Bien Obligatoriamente Para Seguir Por Este Camino Necesitaría Destruir Al Menos A Ese Porque Tiene Ahí Una Rupia Blanca Como Veis Y La Necesito Para Seguir Avanzando Pero Los Quiero Dejar Para Otro Momento Se Ha Venido A Por Este Tipo Es Que No Me Mata Tengo Un Corazón Nada Una Rupia Azul Bueno Bien Me ha curado Me ha curado A tope Es que Era buena Gente Voy a pasar De él Y voy a pasar De la Dungeon También Vaya Episodio Más Fail La verdad Voy a volver Arriba A recoger Rupias Y voy a ir A Kakariko Que está al lado Y a ver Que tienen En la tienda A ver Que hay Algo Interesante No compraré Más bombas Ni lo voy A intentar Porque anda Que no me ha troleado Verde la tienda Me ha cambiado Me ha cambiado Más Sotortongo Me iba a dar Las bombas Y va Al tío Me da Cinco Rupias Y es como Venga ya Que estafado Que estafado También podría ir Por ahí No sé si habéis visto El caminito Que había por ahí También podría Coge para allá De nuevo Si queréis Adelantar Un poco El vídeo Que voy A estar Cogiendo Las rupias De aquí Bueno Y ahora Que estoy A tope Me marzo Para Kakariko Vamos a ver Si ya hay Algo Interesante En la tienda ¿Veis? Es apta De muy alto Y me ha dado Igual Porque he podido Hacer una Volteret Los quiero Que me den Mucho Por saco Esta gente La verdad Vamos a ver Si tiene Algo Interesante Esto Esta escultura Que haya merecido La pena Un foco Bueno Una pieza De corazón Aquí Muchos corazones Y muy pocas Espadas Pero bueno Algún día La conseguiré Y si Aquí hay Como Un bug Digamos Bueno Más que un bug Simplemente Que Que el juego Entiende Que tú La primera vez Que pases Por Por Para ir A la montaña De la muerte Va a ser por aquí Pero necesitas Primero Entregarle A este Zordado La carta De celda Pero como He ido A la inversa He podido Atravesar La valla No hay Música Me estoy rayando No lo entiendo Se supone Que es de día Pero de noche Al mismo tiempo Porque La gente Está por aquí En medio Por lo tanto Es de día Pero no hay Música Y se excusa Como los grillos Y tal Entonces De noche O sea Yo creo que He pillado En el punto Esto es lo que Hablaba yo De las esculturas Pero No tengo Suficiente Para O sea Cuando tenga Suficiente Uno de esos Que están Maldecidos Se acaba Transformando Un humano Bueno Bueno Y creo que Voy a terminar El episodio Recogiendo Los pollos De estas Las gallinas Puede ser Un ítem Bastante Importante Lo que me Den Las gallinas La verdad O sea Todos los juegos Estúpidos Yo que sé De pescar De De no sé Cualquiera De las cosas Así Que no Es muy importante Realmente Con lo que es La historia Puede ser Realmente Importante Ahora En el que Está randomizado Porque te puede Dar un objeto Que sea de vida O muerte Tenerlo ¿Sabes? Por eso tengo que Hacer todas estas Tonterías También Que de hecho En el juego Original Te he dado Una botella O sea Que realmente La botella Era bastante Importante La verdad Porque una vez Que lo haces Por primera vez Y ya te da El ítem Importante Te sigue Te sigue Dando rupías Y tal Y Es un minijuego Que yo he repetido Bastantes veces Y al final Te acaba quedando De memoria Pero vaya La segunda recompensa Que te da La chica esta Que no sé Si tiene un nombre Siempre Son rupías O sea No están Randomizadas Tenía Había una forma De ir a esa parte No me acuerdo Exactamente Como era No sé Si tenía que ir Con la gallina Si era Con la gallina Con la gallina Era Bien Suelto la gallina Por aquí Tengo que tener cuidado De no caerme Por el boquete Lo veremos En el próximo episodio Que hay dentro Esta gallina Lo tengo que tirar Por el mismo sitio Donde tire la otra Ya tengo que subir Las escaleras Y coger Esa gallina De allí Ups Nada Me estaba ahí Sentando bien O sea Me estaba acomodando En la silla Y sin querer Le he dado la palanca Y le he tirado una nuez A la gallina Me queda esta O sea Tiré dos gallinas Por ahí Ahí están las dos Y me falta una Que está a la entrada A la entrada De Kakariko Esa se me suele olvidar Y me pregunto yo Bueno pero si he recorriado Todas las gallinas Pues no Me queda siempre La de la entrada Tiene WhatsApp Es la primera Que te encuentras En realidad Lo que es En el juego original Pero a mí Es la que se me ha Terminado olvidando Sí Ahí está La última gallina Vale Me da la gracia Y que tiene Nueces Pues en fin Vaya Más nueces Bueno Un episodio Bastante Rollazo Lo reconozco Si queréis Que me encargue De farmear Los bonshu Las botas De hierro Las llaves Que están En el En la tienda De Kokiri Dejádmelo en los comentarios ¿Vale? Y ya sé yo Que preferís Que Que los ítems De la tienda Los vaya comprando Yo por mi cuenta Y que empiece El episodio Cargado La verdad Porque la verdad Casi un poco Fake Para el próximo episodio Empiezo exactamente En esta posición Porque era un 6 de stay Y nada Hasta la próxima Un saludo